Mañana es el gran día para Exponegocios 2015. Asiste y aprovecha las mejores ofertas. Más de 40 negocios reunidos en un solo lugar. No te lo pierdas, este viernes 13 de noviembre de 12 a 6 de la tarde en el Centro Cívico Carlos Cantú Rosas. Te esperamos con las mejores ofertas más grandes del año. Regalos y sorpresas a las primeras 150 personas en llegar. Exponegocios 2015.